Nosotros yo con mi mujer nos dedicamos a las huestas, a hacer las huestas para sembrar toda clase de planta, de hortaliza. Muy duro también no es, pero para la edad que tenemos siempre es para piquear, para levantar la noche a regar, todo, sí es medio difícil. Sí, porque el agua nos toca a las once y media de la noche, hasta la una de la mañana. Esas horas tenemos que andar regando. Solo nosotros dos, yo creo que ya la edad mismo ya nos va, ya no nos permite andar así duro, duro. Por eso nos dedicamos a esto, porque antes andábamos sembrando al partir, por arriba, todo eso, pero ahorita ya no. Porque antes yo era albañil, constructor, trabajaba así en construcciones, construía casas. Para mucha gente en el pueblo de construyendo, pero después ya me sentí enfermo, desde que me dolía ya el cuerpo, entonces dejé y dediqué a la huesta. Para sobrevivir siquiera con eso, oiga, nosotros como somos de la tercera edad, no pedimos ni el, ¿cómo se llama? El bono, el bono, nada. A nosotros nadie nos da nada, lo que nosotros es trabajamos para sobrevivir. Es una tierra bastante productiva esta. Si oiga, legalmente, por lo que se, hay el abonito del cuy, se bota, nosotros no botamos, no sembramos con el abono químico, nada, sino solamente el uránico, como se dice para, el abonito del cuy que dicen, el abono. Flores así, las penapenas tengo para ir mezclando la esencia de rosas, la malvolo rosa, la menta, tengo la manzanilla, el toronjil, la congona, el cedrón, eso le mezclo cogiendo así estas penapenas, como hay de todo color, hay rojas, blancas, de todo color. Entonces eso yo le mezclo y le voy dando por funditas a 50 centavos. A veces dicen que denme un dólar y le damos la fundita llena de un dólar. Por ejemplo, las lechugas, coles, hay muchas variedades de coles, hay la chaucha, hay híbrida, coliflor, brócoli y todo eso. En otras plantas también se siembra la manzanilla, penapena, toronjil, de toda cosa. Tenemos así el criadero de cuyes, pero no bastante, así poco, poco, así de todo. Tienes que ver alguna cosita para poder sobrevivir. La lima lleva a la señora, una señora que vive al frente del parque, a ella le dejo 30 limas cada semana. Tres dólares de limas. Limones, lo mismo, ahorita ya acabamos de limón de esa planta, damos lo mismo, siete un dólar, damos a diez un dólar. Yo cuando era niño también me recuerdo que había hartísima luma y la luma había en cantidad ahí, pero ahora ya no hay, aquí en el Chorro casi no se ve la luma. Solamente lo único, tienes aquí el arbolito, pero uno cuando quiere tenerse, se siembra. Nosotros pensamos que en las fiestas mejor valer, por ejemplo, ahora para ir a donar a las priostas, pero no, no se vendió. Mejor de repente, así vienen acá a la casa, llevan tresitas, cuatritos, y vendemos con éxito vivimos. Nosotros sacamos el día jueves, a veces cuando hay bastante las hortalizas, vendemos el domingo, esos días se venden. Hay mucha competencia ahorita, ahorita quien menos vende y por eso nosotros ya dejamos de sembrar bastante. Sembramos así muy poco, para poder sobrevivir nada más. El gato, el gato anda haciendo bulla y cuidando a los pájaros, que no se coman. Para distraer es una belleza, oiga, legalmente, porque aquí ya se ven las frutas, el limón, se ve la naranja, de toda clase de fruta tenemos nosotros aquí. Y además de repente en el sol ya cogemos una naranjita y ya chupamos, y así es una distracción, oiga. ¡Gracias!